La Voz del Maule Y en el espacio que también nos gusta mucho porque queremos seguir aprendiendo de cómo poder uno misma o uno mismo poder hacer nuestras propias prendas aplicando distintas técnicas y quién mejor que nuestra querida Charlotte está con nosotros en este día jueves ya le vamos a ser conocida a nuestra reina de talca de la primavera hoy día anda de novia porque no sé si encontró el novio ¿No ha escuchado el novio todavía? Ahí estamos Ya en eso estamos pero por favor ponte de pie para que ustedes puedan ver su lindo vestido que tiene la Charlotte Mira Muy lindo, full encaje exactamente, mira que bonita se ve Tenemos un evento hoy día tenemos la Expo Mujer que va a ser ahora la inauguración en la Plaza de Armas a las 11 de AM que es del 28 al 30 Mira Y para que también un evento familiar aquí en la ciudad de Talca Puros panoramas hoy día desde mañana ya comienza todo desde hoy día la Expo Mujer Exactamente ¿Hasta el 30? Sábado 30 Hasta el 30 También va a haber un espectáculo ahí con escenario en la Plaza de Armas para que la gente se vaya a pasear con la familia Oh y qué buen panorama así que usted puede elegir nosotros entregamos la Feria Wikilemo que parte mañana también por tres días tiene la Feria ahí de la Mujer que va a tener mucho emprendimiento también tenemos hay un bingo solidario para Amanda así que muchos panoramas de fin de semana aprovechar ir para todos lados Exactamente hay muchos panoramas en Talca en sí en la región del Maule también lo importante es informarse y ahí las redes sociales cumplen un rol súper importante la verdad Sí Las redes sociales Claro Y tú estás más que nunca muy activa en las redes sociales Exactamente ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en las redes sociales específicamente en Instagram como arroba loti.bycharlotte Eso loti.bycharlotte Ese es el Instagram de nuestra querida Charlotte Ya vamos hoy tenemos una técnica importante hemos pasado por saber lo que podemos aprender estuvimos hablando de cómo también limpiar nuestra máquina de escocer Exactamente muy importante Sí Maltención Maltención que lo olvidamos o a veces la mandamos y nos cobran un ojo en la cara Exacto Cosa que la podemos hacer nosotros mismos Luego el jueves pasado estuvimos arreglando prendas con la pedrería textil ahí con el cautín caliente Sí y hoy tenemos una nueva técnica cuéntanos Exactamente aquí me voy a parar porque yo soy muy hiperactiva Sí nos ponemos de La Cati igual Traje un accesorio que quizá algunas personas lo puedan conocer y que también es muy fácil de tener en la casita se puede comprar ya sea acá en la ciudad de Talca o también se puede encargar en Santiago y es la prensa manual Es una prensa y manual porque uno la hace de forma automática y esta prensa se puede o atornillar a un mesón por eso trae los orificios para tenerlo de manera fija o también podemos simplemente como el día de hoy al matinal yo la traje en el auto caminando en la micro no pesa tanto no sé si es la Cati En la micro ¿Sí? Ah no no pesa nada No pesa nada ¿Cierto? Hacer como que uno lleva una cartera Exactamente para hacer ejercicio puede ser también Uy sí una pesa para que se están haciendo ejercicio Esta prensa hace magia porque yo digo que hace magia Katy porque nosotros podemos lograr este tipo de aplicaciones con la prensa Esta grande esta que son más duras broches objetillos de diferentes diámetros tamaños por ejemplo botones también se pueden poner se pueden forrar botones con la prensa por ejemplo cuando se nos cae un botón si tenemos un pedacito de tela de la misma prenda podemos forrar botones con esto los botones de los sillones se hacen con estas prensas y por ejemplo yo el uso que le doy a los accesorios que uno pone con la prensa también es decoración por ejemplo estos son broches tipo botones sí pero yo aquí le hice el diseño de un rayo y aquí sería full decorativo perfecto entonces todo esto lo hace nuestra amiga la prensa manual la prensa manual exactamente para entrar como en aspectos un poquito más técnicos la prensa es este accesorio en sí una sola unidad cierto aquí se genera la presión es importante ponerlo en un mesón que sea igual firme firme ninguna mesa de vidrio por favor nada que se pueda quebrar sí porque también ahí podemos tener accidentes es importante para evitar accidentes y la prensa funciona con dos accesorios que son las matrices ya que estos van a ser lo que van a ser la presión en el elemento siempre hay uno que se atornilla y hay otro que solamente se posiciona es como un macho y una hembra ya ya eso es como el símil entonces yo siempre voy a poner el accesorio liso abajo ya y siempre el que se atornilla lo voy a poner arriba y eso también tiene dimensiones así para dependiendo la aplicación a la cual voy a usar exactamente muy buena pregunta cada accesorio por ejemplo si quisiéramos poner estos ojetillos que vamos a hacer ahora tiene como una cabecita exactamente tiene un diámetro en específico si yo quisiera poner otro ojetillo más grande o más pequeñito sería otra matriz como esta no sé si la podemos mostrar exacto entonces aquí tiene como una cabecita entonces dependiendo si tiene como el espacio para meterle como otras también pueden ser planas también puede ser dependiendo del accesorio de hecho tenemos también unos accesorios que son curvos ya y estos curvos como los del short que los vamos a mostrar también ahí la matriz cambia y la matriz tiene la cabecita ya como que esto es como una callampita así exactamente mira vamos a mostrar este que esto es un short que está full customizado y personalizado con una prensa manual desde casa y estos los broches que tiene son redondos que uno los toca igual que yo quiero como una callampita así como de los tridimensional de los pitufos entonces esto le da mucho más volumen a tu prenda ya deja de ser una prenda básica negra sino que tú ya le añades textura y por ejemplo si quisiéramos combinar esta chaqueta con el con el short combina ahí un look pulmetálico en base a dos prendas básicas negras no me encantó o sea la magia que hace este accesorio que puedes tener tú en tu propia casita Charlotte tú vendes estas prendas así obviamente para que ustedes sepan también que no tan solo tú aparte de diseñar también tienes prendas para vender que tú las intervienes exactamente le das ahí entonces ustedes para que la visiten en su instagram y conozcan todas estas maravillas que hace la chardon en la tienda de lote tenemos disponibles prendas como esta que ya están personalizadas y también por ejemplo si tú tienes un short o alguna prenda que tú quieras personalizar que algo en específico también lo podemos hacer para así como decíamos el primer día de matinal potenciar la ropa que sea circular por ejemplo si yo me compré este short lo ocupé un año ya me aburrió lo puedo poner aplicaciones lo puedo transformar poder ir a una fiesta con él aparte que las mujeres son medias perseguidas de repente ¿por qué? porque los compramos algo y aquí me lo he puesto que no se repita pero aquí no se va a repetir porque uno también lo puede armar y desarmar hacer lo que uno quiere exactamente esta es la magia oye lo encontré súper súper hondero esto porque cambia te da otro casi le da mucho volumen a la prenda al instante y eso igual llama la atención llama la atención entonces dijimos pusimos abajo una parte de la matriz matriz A y luego la parte de arriba siempre va a ser la que tiene la rosca ya siempre la de la rosca va a ir a ver entonces yo aquí la tornillo con la manito no necesito ningún tipo de accesorio extra luego que está apretadita lo que vamos a hacer aquí vamos a ensayar por ejemplo en un trocito de tela de tela que es jeans denim cualquier tipo de tela puede servir y por ejemplo primero también tenemos que saber qué número o qué figura es la que vamos a parar que nos va a poner uno grande exactamente muy importante siempre que tú compras tus accesorios por ejemplo estos son objetillos los objetillos son las aplicaciones que tienen un orificio en medio ya para poder cadena o simplemente que se vea por otro lado de la prenda siempre tú vas a comprar tu accesorio junto con tu matriz porque si compras el accesorio sin la matriz no vas a poder instalarlo por así decirlo en tu prenda o viceversa tienes la matriz pero no tienes el accesorio así que van de la manito siempre accesorio con la matriz ya ojo con eso porque muy buen dato también tiene que ser de acuerdo a la matriz que tenga exactamente entonces quiero ocupar mi prensa necesito mi prensa mi matriz y mi accesorio ya eso es como lo básico ya pero por ejemplo estas matriz esto se llama matriz ¿cierto? sí ya las puedo ¿dónde las puedo encontrar? en la misma parte donde tú vas a comprar tu prensa ya en una cordonería en una tienda donde venden accesorios bisutería ya tú puedes encontrar tus matrices y tus accesorios siempre te las van a vender como en conjunto pero también es muy importante siempre investigar por internet hay unas tablitas donde salen las medidas de los objetillos de las tachas y de todo ya pero siempre la persona te va a asesorar y te va a ayudar o si no me preguntan si no le preguntan por mensaje ¿por qué no? le preguntan ahí a la charla lo pregunto porque yo sé que muchos te están haciendo ahí la idea o quieren corregir algunas cosas entonces de repente pasa que no sabe dónde se compran y que bueno porque quizás algunos pueden ir a la ferretería hasta ir a preguntar claro obviamente esto lo encontramos en las cordonerías exactamente y de hecho ¿sabes lo que vamos a hacer Katy? ahora que termine el matinal voy a dejar en mis redes sociales como los datitos donde la gente lo puede comprar voy a dejar los links por redes sociales la página web o lugares a Cantalca donde la gente pueda acceder a este accesorio de aquí en la prensa manual ya perfecto entonces vamos a partir entonces ahora viendo cómo se utiliza porque eso es lo que queremos conocer estamos conociendo obviamente la prensa pero también conociendo dónde se compra y cómo se utiliza que es lo que nos va a enseñar muy importante ya mira por ejemplo cuando yo voy a hacer un diseño que yo necesito que tenga como simetría por así decirlo que no me queden como chueco siempre voy a utilizar como una cinta métrica una regla voy a ir midiendo y marcando con el lapicito de que cada objetillo o cada accesorio vaya a no sé distancias de 2 centímetros voy marcando para eso yo utilizo para la gente que diga voy a marchar la prenda después no va a salir existen para los temas textiles lápices desastre o lápices lavables hay unos que se salen con el calor de la plancha y hay otros que son como estos como lápices pasteles que se salen con el agua entonces yo puedo rayar la prenda con un lápiz amarillo y se va a salir así que también es importante que compren sus lápices textiles que son que se lavan o con el agua o que se salen con el calor de la plancha ya muy importante entonces luego de que yo marqué mi diseño por ejemplo aquí el rayo yo lo marqué con lápices oye convengamos que hay muchos que lo hacen con lápiz común y corriente sí pero es importante porque por ejemplo si llega a ser una prenda clara por ejemplo tu blazer y yo lo marco con un rojo con un lápiz de no sé del colegio de un hijo de un sobrino de algo eso va a costar mucho que se salga por esto hay que tener ojo ahí con eso muy importante importantísimo luego que marqué el diseño donde yo quiero que vaya mi perforación porque hay que hacer una pequeña perforación puedo hacer dos cosas la forma más técnica es ocupar un troquel o un sacavocado ¿qué es eso? troquel estos sacavocados notaste todavía ya ya y tampoco sabía todavía esto tiene exactamente como dije esto tiene un filo acá en la punta ya entonces por ejemplo es como lo ocupa mucho la gente que hace cinturones de cuero la gente que trabaja con el cuero ya me hace sentido entonces esto tiene un filo ya yo lo pongo en el mesón y con un martillo por ejemplo le pego ya y esto me saca este trocito ¿entiendes? tiene como un filo exactamente mira ya por ejemplo yo le puedo pegar ya no sé si se ve pero le puedo pegar o sea te voy a pegarle fuerte con mucha fuerza sí pero igual se marca mira exactamente igual se el troquelo el sacavocado siempre recomendarlo utilizarlo cuando yo por ejemplo tengo un mesón que yo sé que es duro que yo puedo por eso no lo voy a hacer en una mesa de vidrio exactamente o acá en este mesón hermoso del matinal es igual pero tiene que ser una base bien firme en un trabajo como más de golpe claro ya la otra opción por ejemplo cuando nosotros estamos en casita y no queremos hacer tira nuestra mesita es ocupar algo que tenga punta ya sea una tijera un corte y lacha ya un punzón ya ¿se conocían los punzones? también y yo ¿qué es lo que hago? hago una pequeña perforación entonces hago una perforación chiquitita ya por acá con la manito y en el fondo lo que nosotros queremos hacer es que el accesorio tiene que pasar por esa perforación al igual que en las matrices los accesorios tienen también una parte A y una parte B como un macho y una hembra como la cabeza y el cuello una cosa así de exactamente entonces en el fondo yo tengo aquí una parte y tengo que buscar la otra parte que es como una gollillita que es esta estas las dos partecitas ya entonces que es lo que voy a hacer que la parte A va a estar acá la tela va a ir al medio y la parte B acá la prensa la va a apretar y la tela va a quedar al medio ya es como un sándwich claro porque aquí estamos o sea este es la A y atrás está la B y la tela al medio y la tela y eso la prensa lo aprieta y eso no se sale nunca eso es genial entonces aquí hicimos una perforación con un corte y lacha si queremos ser más prolijo ocupamos el sacabocas con este puede ser el sacabocados sacabocados hacer esto si no queremos no tenemos la fuerza no tenemos una base tan sólida exacto y se puede hacer también con eso ya aquí tengo la perforación en la tela y voy a pasar la parte A del accesorio por la perforación ya aquí ya pasó de esta manera cierto y voy a poner la bolilla por el otro lado haciendo como un sándwich que la tela quede al medio ya y esto que está sueltecito yo ahora lo llevo a mi prensa lo posiciono acá ves que calzas justito si y voy a hacer presión entonces yo siempre agarro acá y siempre agarro la prensa y aquí vamos a sacar un poco de músculos vamos a apretar y listo aquí está mi ojitillo esto queda muy apretado lo puedes tocar Katy oye y hasta que haz choro es un pedazo de tela y quedó espectacular me gustó pueden hacer partes pueden hacer estuches pueden hacer cojines para la casa personalizado salir de lo común hacer algo choro diferente la Katy puede llenar su blazer aquí con ojetillos que pueden hacer cosas muy pero muy pero muy entretenidas uno no se atreve estas cosas oye imagínate por ejemplo yo te podría ahora ponerle ahí uno así me quedaría súper choro te lo quieres poner ahora adelante es tu oportunidad Katy es tu oportunidad Katy arrésgate vamos a sacar este choro para que la Katy ponga acá entonces por ejemplo estas son aplicaciones que uno muchas veces ve que están en las tiendas en ropa de X marca y uno dice pero pucha yo nunca voy a poder voy a poder hacer esto ya pero en realidad si se puede hacer si pues si se puede hacer entonces yo tengo que aquí darle como la medir el tema exactamente aquí yo lo primero que le recomendaría a la Katy sería que marcaste donde ella quiere los objetillos si quiere que queden simétricos los dos así exactamente los puede medir o si quiere que vayan más locos como y te pase uno que ya entonces yo aquí voy a medir exactamente a ver para ver el margen de ya de ahí de ahí tenemos seis y medio y lo puedo poner no ahí tú por ejemplo 3,5 puede ser ahí ahí sería y tengo que verla el otro me quepa a ver tendría que ser de también así como con ese puntito basta igual ah ya sí porque ahí vamos en la perforación lo importante es que el puntito que marcó la Katy en este lado de la solapa de su blazer calce con el otro puntito de acá para que así quede simétrico el diseño ahora es totalmente válido si quieren hacerlo más loco quizá que este quede más arriba el otro más bajito depende de cada diseño todos somos diferentes y todos tenemos mentes creativas totalmente válidas así que bien pero por ejemplo ahí está este entonces yo aquí me guío dije que era 3,5 3,5 ahí estarían los dos puntos exactamente entonces la Katy te he visto eso ahora la Katy lo que va a hacer te va a ayudar con el primero ya sí mira va a encerrar la puntita y va a hacer la Katy está nerviosa no no lo habíamos ni siquiera planeado ya para que sea ¿te hago yo el otro orificio? si no tú sabes más que yo yo estoy re confía en el proceso Katy ya yo te confío confío oye pero que me va a quedar chora mi chaqueta no no había ni pensado intervenirla lo bueno es que esto tú lo puedes lavar en la lavadora normal no se va a salir porque a diferencia de la pedrería esto te dura demasiado o sea tú viste como quedó el ojitillo que es la tela y realmente se ve lindo por eso me llamó mucho la atención ya no este quiere este ya entonces vamos a buscar nuestras nuestro aquí tienes la hembra la parte a la parte a aquí tienes tus bolillitas y el faltado ya está la otra ya perfecto ya tenemos el orificio en una solapa ahora vas a pasar este acá exactamente ingreso está todo en vivo la Katy está customizando su su blade este la tengo que poner ahí ¿verdad? sí a ver eso perfecto ya dale nomás ya ¿quieres hacerlo tú? ya a ver probemos cómo está el músculo hasta ver si tenemos el músculo múbilo para allá entonces aquí lo ponemos en la chaqueta exactamente se posiciona ahí lo más importante antes que aprietes es que por ejemplo yo afirmo esto ¿pero eso no va para atrás? esto se dobla mira esto te va a quedar así ahí está bien hay que asegurarte hay que asegurarte entonces lo importante es que donde esto no está fijado con pernos almazones que tú tomes esto y después que hagas esto yo como que me cargo en toda la prensa para que no se mueva a ver veamos cómo tengo dale Katy dale dale Katy tú puedes ¿ya? ahí mira ay qué choro mira quedó se ve hermoso en la cámara la noticia no sé ya vamos con el otro ya con el otro ya dale Katy yo sé que tú pareces ay se me olvidó este va para aquí este siempre tienes que ver el derecho para ver cómo va a quedarse ya ahí porque esto pasa por atrás exactamente lado A lado B exactamente lo miro está bien entonces este se queda con la boca arriba claro porque esa es la patita que se tiene que doblar fijarse sepa entonces yo ahí lo enchufo y ahora lo dale no, yo te lo afirmo está perfecto ya está perfecto harto músculo de la Katy muy bien también en el gimnasio ya ya oye mira que me quedó bonita ya la tienes que lucir a ver me la voy a poner y mira qué cambio está lo que tiene de la Katy mira qué cambio y estos pequeños accesorios ya le dan un plus al blazer que ya era básico imagínate te acuerdas que en el episodio pasado enseñamos a poner como estos clips con cadenitas sí yo te puedo ¿qué son estas? aquí esta claro pero estas están fijas pero los otros están como con un clip desmontable sí yo para el siguiente matinal te puedo traer como unos clips desmontables para que tú puedas ir como poniéndolo en el objetillo ir jugando me encantó que tenga movimiento tu blazer que pueda ir jugando oye le damos un aplauso a la chandón por tener hoy día es una clase magistral de lo que es la prensa textil prensa manual exacto textil ya estoy aprendiendo ya sé el vocabulario que tenemos para todos ya oye un mensaje chandón para que también te sigan en tus redes sociales para que revivan también esta entrevista del día de hoy porque hoy día aprendimos todo lo que tiene que ver con la prensa que uno la puede tener en casa no son caras por así no aparte que hay una inversión que van a hacer una sola vez y duran mucho difícilmente se va a echar a perder y si les falla algún tipo de componente los venden también entonces ya valoran mucho súper súper bueno un otro más de nuestro capítulo que tuvimos el día de todos los jueves cuento a la charlor para conocer más de cómo intervienen nuestras prendas de ser nosotros mismos nuestras propias diseñadoras que ella nos traspasa todo su conocimiento así que muchas gracias muchas gracias a ustedes que te vayas el centro de la noticia la voz del maure síguenos en todas nuestras plataformas